Atención, se emitió una alerta por las lluvias fuertes en el área de Japón. No quiero regresar a casa. ¿Te gustaría que dejara de llover? Ven conmigo. Bien, pronto se despejará. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Hina, dónde estás? Llegó el momento de crecer. ¡Hina, vamos a casa!